La ministra de Transportes, Ángela María Orozco, anunció que Valledupar contará con una nueva y moderna flota de buses. Serán 120 vehículos de transporte público dispuestos para toda la comunidad. Nos falta la aprobación del CONFIS, pero ya tenemos todo el tema trabajado, esperamos pronto su aprobación y en ese momento ahí se autoriza para salir a la licitación de los mismos. El anuncio lo hizo en su visita a la capital del Cesar, luego de una mesa de trabajo, sostenida con el gobernador Francisco Bayangarita, el alcalde Augusto Daniel Ramírez Suía, congresistas, funcionarios de la Agencia de Infraestructura Vial ANI y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Vamos a tener una cobertura universal, vamos a tener una mejor frecuencia. El bus le va a pasar por su casa o a dos cuadras de su casa y lo va a dejar cerca a su destino y va a pasar por tarde cada 10 minutos. La funcionaria informó que en los próximos días se realizará el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS con el fin de viabilizar los recursos que permitirán la ampliación de la Glorieta María Mulata y la adquisición de una nueva flota de 120 buses que serán amigables con el medio ambiente. Contarán con rampas para personas en estado de discapacidad y aires acondicionados. La ministra Orozco indicó que este proyecto es parte de la cofinanciación del sistema de transporte público.